¿Qué pasa editores y editoras de vídeo? Soy Javi de Editado Fácil y te enseñaré cómo voltear barra, girar, una imagen o vídeo con el programa Filmora. El volteo puede ser tanto vertical como horizontal. Recuerda que si quieres aprender más sobre Filmora, aquí te dejo un curso rápido para ello. Si quieres esta animación, suscríbete abajo, te dejo un enlace para que puedas descargarlo. Una vez dicho esto, te enseñaré cómo voltear el vídeo o imagen. Una vez abierto el Filmora y puesto el clip del vídeo o imagen, cogemos el clip del vídeo y lo ponemos en el timeline. Ahora localizaremos la parte que queramos voltear el vídeo y cortamos la parte que queramos voltear. Ahora hacemos doble clic izquierdo al vídeo. Subimos y abrimos la pestaña Transformar. Y aquí aparece Voltear. Si hacemos clic al simbolito de la izquierda, volteará la imagen horizontalmente. Y si hacemos lo mismo con el icono de la derecha, lo hará verticalmente. También podemos voltearlo de manera vertical y horizontal a la vez. Damos OK. Y ya sabemos voltear un clip del vídeo. Y ahora te enseñaré cómo hacerlo con una imagen. Es igual de sencillo. Cogemos la imagen y lo ponemos en el timeline. Doble clic izquierdo a la imagen. Vamos a Transformar. Y en Voltear lo mismo. Podemos voltearlo tanto horizontal y verticalmente. Damos OK. Ya sabemos voltear imagen y vídeo. Exportamos y listo. Si te ha servido el vídeo, si te ha servido el vídeo abajo, déjame un comentario. Así que dale a este botón, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas más vídeos. Así que dale un buen like, comenta para saber tu opinión. Y nos vemos en el próximo vídeo. Por favor.